qué onda buenos días buenos días qué onda que andamos que andamos sobre la chamba vamos a asayunar primero tarde pero sin sueño con señoría con mi compa los ferventos chapos el tiel que se prenda el cerro mi compa ya sabe vamos a tratar un pequeño desayunito ahí rico con un caldito de mariscos y unos taquitos de camarón qué onda cómo andan y cuando yo con la seguridad de mi carro todavía poderes para todos los poderes amigos y por haberlo este cuídense mucho está cabrón esta madre a bien cabrón a muchos amigos enfermos algunos ya se han ido verdad pero este cuídense ha caído un poquito la vuelta a las fiestas las aglomeraciones sigo pasando por los laboratorios están llenos de gente en los exámenes exámenes para los positivos porque no se confunde un poquito la la gripa pero conmigo empezó siendo una pequeña gripa que se convendió con bueno con seguimiento pues mi enfermedad empezó con gripa una semana con tos y una semana de tos con diarrea algo feo verdad este los invito estamos en el domingo en las dunas pero también igual están a distancia todos todos separados este nos indicaron que no podemos estar de cubrebocas no y estuvo dos tres de la sala hasta el fin de semana vamos a ir a apoyar a nuestro gran amigo gallito gallito de puerto peñas con un metito de pavimento verdad porque anda malito verdad esta una operación y va a ser un apoyo para el gallito arviso el junior verdad este y se va a poner bueno al parecer allá el evento en peñasco verdad pero si es una invitación cuídese mucho vamos a llegar aquí a salir con los chapos los primeros chapos verdad desayuno rico caldito este son mis amigazos me gusta mucho vivir a comer aquí con ellos por eso les hago la correcta invitación siempre porque está bien rico verdad vamos a a llegar aquí con los primeros chapos aquí tengo y este con mi compa Etiel con mi compa Etiel con mi compa Etiel si no saben donde es acá está la 14 ahí les va la 14 la 14 revolución y la 15 aquí están los chapos y bien baratos los chapos ay papanta riquísimo está la mamizán no más es que ya saben quiere venir a asignar rico quiere venir a asignar rico nos viene aquí con mi compa los chapos los primeros chapos no está bien bueno no quiere que lo gire o qué ahí está vamos a girar ok oh pinche teléfono saludo para el Pancho Pantera Pablo Alejandro Ortega Calles que nos está mirando qué onda ay caramba no quiere quedar esta cosa a ver qué onda buenos días ah ahí seguimos con los tremendos chapos vamos a ir a rico un caldito y unos taquitos de camarón que están bien buenos eh Guzmán vente este Pancho Pantera un saludazo qué onda puede estar los invito a que se sigan cuidando cabrón me dio ya pase por eso que está bien carajo no muy carajo lo de la pinche COVID ya andamos bien ya gracias a Dios verdad este algunos amigos están saliendo otros no han salido este se nos han ido se nos han ido pero aquí estamos recomendaciones quédate en casa cuídate mucho alcohol gel este este desayunando y nos invitamos domingo sábado que a Puerto Peñasco sana distancia tu cubrebocas tu gel tu alcohol te lo ocupe para apoyar otro gran amigo este a Gallito Arbizu verdad para para lo de su operación este este observador a la izquierda 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 pero aquí tiene un equipazo bien chingón de la izquierda mira este equipo prevedad mamizal primera instancia los prevedad cocinero estrella atropecero favorito y obo pura cajeta aquí ni un gordo puro flaco y alto para que vean como jalan los jugos y los tacos de nuestro gran amigo a el tiel aquí con los chapos pura cajeta nada de engordar vamos vamos a 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 aposto a a Doubt a a a a аствo Ahí que saben, el mejor lugar De marisquitos Saludos para el vivo a las King Wings Riquísimas las alitas Las tapurguesas y todo King Wings también, no recuerdo la dirección pero A ver si otra me la manda Para decirles Ahora solo le mando algo de ahí King Wings, riquísimo, búsquenlo en Facebook Como King Wings, alitas Están buenísimas Las alitas Gracias mi amigo Que tengas un excelente día Gracias, gracias Igualmente hermano, que vendas un chingo También el día de ahora y mañana No sé si descansa lunes y martes Pero ya es miércoles a domingo Y se encuentra King Wings A todo lo que da, muy rico Crisatema B, 23 y 24 King Wings, también buscas ahí En Facebook, King Wings, riquísimo Quiere entrega a domicilio también Así que ya saben Me estoy saludando también a mi amigo Este... A amiga de Yanira Escalante, gran amiga Alriolo que nos está mirando Yo que rubio Pedro Bebilla Al Andrés Bustiaga Saludazo Al Dani Guzmán De ya de 377 algodones Así es Yo le puedo encargo El encargo no es que Ahí estábamos Compartan el video Le andamos el Sábado Peñasco Unos cada día de pavimento Verá que es uno, dos y tres Al parecer Y una llanta libre O no sé O sea, una libre O llanta chica Y llanta grande Mira nomás Mira nomás el caldazo Con maruchanes Ay papá Puro maruchán Ahí estamos señores Que tengan muy buenas Muy buenas noches Muy buenas tardes Que tengan muy buenos días Nos vemos Si llaman mi caldazo Ahí nos vemos Vale, gracias Compartan Gracias